¿Qué tal amigos? Ahorita deseo mostrarles este producto que voy a comenzar a probar, que es el minoxidil de la marca Walmart. No me había tocado verlo. Ya he usado el sistema GB, ya usé también el minoxidil solo de la marca GB, porque una cosa es el sistema GB y otra cosa es el GB. Ya usé también la marca de similares y uso generalmente el Folkrest. Quiero decirles que yo llevo ya tres años usando minoxidil y el Folkrest es el que más he empleado. Pero bueno, ahorita quise variar un poquito. Vamos a probar. Me costó $215 pesos. El Folkrest está aproximadamente en $550 pesos y te trae dos. Sistema GB, uno te cuesta $580 más o menos. Vamos a probar a ver qué tal. Hay un minoxidil muy famoso, no recuerdo el nombre ahorita. Creo que de la marca Kirkland, algo así, que me falta por probar. Vamos a ver qué tal me funciona. Pues esta es la presentación. Bastante sencilla, pero agradable. Les pido una disculpa por la iluminación. Fue un poquito improvisado. Trae su modo de, sus indicaciones de uso. Que bueno, esto ya sabemos. Y vamos a ver. Aquí lo podemos ver. Y aquí está. El frasquito bastante sencillo. Como les digo, yo he usado el frasquito de Sistema GB. El frasquito. Bueno, el minoxidil Sistema GB. Su frasco es de buena calidad. Creo que el de mayor calidad es el Folkrest, que viene de cristal. Vamos a ver qué tal. Y ya les estaré informando. Ya ven que comencé a usar también lo que es el shampoo y las ampolletas de Fermodil. Ya en breve, yo creo que en unos días, podré darles mi experiencia de uso a un mes de estarlo empleando. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué tal nos sale esto. Ya les estaré informando. Cuídense mucho, amigos. Y estamos viéndonos en el siguiente video. ¡Gracias!